¿Qué tal? Soy Hernández Somignac, presidente del Colegio de Ingenieros, y continuamos con las entrevistas a ingenieros o ingenieras destacadas de nuestro país. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Loreto Valenzuela, ex alumno de la Universidad Católica e ingeniería civil industrial de profesión. Fue electa el año pasado como decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, transformándose así en la primera mujer en dirigir nuestra facultad en sus 130 años de historia. Ella es profesora de Ingeniería Química y Bioprocesos, ex directora del College UC, tiene magíster en Ciencias de la Ingeniería y un doctorado en Ingeniería Biomédica. La decana también posee una extensa trayectoria liderando equipos de investigación. También es emprendedora y fundadora de Fitch Extend, una empresa desarrolladora de soluciones tecnológicas para extender la vida de los productos del mar. También ha sido elegida 100 mujeres líderes de nuestro país. Bienvenido Loreto, encantada de tenernos en nuestra casa. La verdad que estamos muy contentos. Esta es una serie de entrevistas que hacemos a ingenieros y ingenieras destacadas y, por cierto, nos interesa saber tu opinión en varios aspectos de la ingeniería. Vamos a partir por la primera pregunta, donde nos gustaría preguntarte cuál ha sido el estilo y el sello como decana en este tiempo que tú has iniciado en la Facultad de Ingeniería. Bueno, muchas gracias Hernán por la invitación y al Colegio de Ingenieros. Mi sello tal vez llevo siete meses en la dirección de la escuela y de la facultad. Una de ellas es eso, que no es solo ser directora o decana de la escuela de ingeniería, sino que de la facultad. La facultad que tiene dos escuelas, la escuela de ingeniería y la escuela de construcción civil, y que también participa en tres institutos interdisciplinarios. Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, Ingeniería Matemática y Computacional y la escuela de gobierno. Y ese sello de interacción entre las distintas unidades, departamentos y partes de la universidad y del entorno es parte de las cosas que para mí es muy importante. Y eso obviamente no lo puedo hacer sola. Tengo que hacerlo con un equipo de manera muy colaborativa, con un equipo obviamente de gestión interna, pero también con colaboradores muy fuertes en las otras unidades. Porque en el fondo yo no puedo dirigir a dos escuelas y a estos tres institutos si no es a través también de los directores de las escuelas y de los institutos. Por otro lado, tomando en cuenta, por una parte, la misión, la visión y la búsqueda estratégica de hacia dónde queremos ir, pero también las particularidades de todos los miembros de la comunidad. La comunidad de ingeniería es súper amplia. Tenemos muchas más mujeres que antes, tenemos estudiantes y profesores que son chilenos, pero también que son extranjeros, que son de Santiago, que son de regiones. Y por lo tanto, tomar en cuenta toda esa diversidad es complejo, porque muchas veces uno quiere hacer algo que para todos es el ideal y ese ideal no necesariamente converge. Justamente acabamos de completar y se acaba de aprobar el nuevo reglamento de la Escuela de Ingeniería, que fue un proceso bastante largo, pero muy conversado y creo yo que llegamos a un punto donde esa negociación fue suficientemente generosa desde parte de muchos de los actores para llegar a algo que esperemos que sea bueno para todos. Excelente. Otra mirada es pensar cuáles son tus desafíos en dirigir esta facultad de la ingeniería de la Universidad Católica. Bueno, los desafíos, nosotros partimos con los desafíos del país. Nosotros estamos, nuestra primera misión es formar a los futuros y las futuras ingenieras del país. Hoy día nuestros egresados no solo trabajan en Chile, también en el mundo, pero uno puede ver que el desarrollo de la tecnología, de la ingeniería, de la política en Chile, mucho está llevado por exalumnos de nuestra escuela y de nuestra facultad. Y por lo tanto ese es un gran desafío, estar a tono con las necesidades de ahora, pero también de 5 o 10 años más. Otro desafío importante es esto que decía de la coordinación entre todas estas distintas visiones, donde tenemos visiones muy de vanguardia, donde hay mucha interdisciplina, pero donde no podemos descuidar la disciplina y el conocimiento técnico de base fuerte. Porque no podemos hacer interdisciplina sin las disciplinas bien formadas también. Y esa tensión que hay entre esos dos mundos también es un gran desafío. El otro desafío importante es la vinculación entre el gobierno, la sociedad civil, las otras universidades, nuestra universidad y en la universidad entre las facultades, la dirección superior y la facultad de ingeniería en particular. Toda esa dinámica de interacción donde se logre estos escenarios, escenarios donde todos ganan. Ganan las personas y también ganan todas las instituciones a pesar de que no es lo mismo que uno haría solo cuando uno lo hace con otro. Yo creo que ese es un gran desafío de cómo ir haciendo las cosas. Y una de las oportunidades que vamos a tener que en el próximo plan estratégico de la escuela de ingeniería que tenemos que desarrollar durante el próximo año, vamos a poder plasmar todas estas preocupaciones y visiones actuales y vamos a tener que priorizar. Y eso es un gran desafío. Cuando uno prioriza también tiene que decir esto no lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer todavía, o a esto le vamos a poner más foco y a esto le vamos a poner menos foco. Y eso a veces son decisiones dolorosas porque esas cosas que nos gustaría hacer, que teníamos que ponerle menos foco, serían espectacular que se hicieran, pero no podemos hacerlo todos. Y ahí de alguna manera ver cómo nos asociamos también con otras instituciones, con el mismo Colegio de Ingenieros, con la Asociación de Exalumnos de la Universidad, la FIUC, el Instituto de Ingenieros y tantas otras asociaciones que nos van a permitir que esas cosas que tal vez nosotros vamos a bajarle el foco, podemos colaborar con que otro lo lidere. Interesante todos los desafíos que se vienen y probablemente hay otros que se están trabajando. El tema ahora de los estudiantes, ¿cómo ha cambiado el perfil de los estudiantes hace un tiempo atrás? Por ejemplo, 10 años atrás con respecto a ahora. ¿Hay cambios? ¿Qué cambios hay? ¿Qué forma de enfrentar y preocuparse de los estudiantes hoy día tiene la facultad? Eso es muy, muy interesante. Si uno compara cuando nosotros, tú fuiste decano, cuando estudiaste, cuando yo partí trabajando, cuando partí estudiando, ha cambiado muchísimo y tal vez uno podría decir hace 30 años versus hace 20, hace 10 y ahora. Hace 30 años la cantidad de mujeres que entraba a ingeniería no superaba el 15% y hoy día estamos en el 30% y más todos los años de manera consistente. Entonces hoy día el patio es un patio mixto, no es un patio tan homogéneo como tal vez lo era antes. Por otro lado, ha aumentado mucho más lento la participación de estudiantes de regiones. Yo misma soy de Rancagua, pero siempre hemos sido minoría la cantidad de estudiantes de regiones. Cada vez tenemos también más participación internacional y muchos más estudiantes de colegios municipales y subvencionados de lo que era hace muchos años. Tenemos ahí una brecha todavía muy grande por seguir avanzando. Por otro lado, antes, hace 30 años, la cantidad de posibilidades curriculares era bastante más limitada y en general bastante más independiente. Uno era ingeniero químico, ingeniero eléctrico, ingeniero construcción, ingeniero estructural. Y hoy día existen esas especialidades, pero también muchas otras diversidades. Existen majors y minors que permiten tomar carreras distintas para llegar al mismo lugar, lo cual hace que tenemos estudiantes con una diversidad de intereses y académicas muy distintas y muy diversas y que incluso se intersecta con los estudiantes que podemos encontrar en otras carreras, como puede ser en college o en ingeniería comercial o en derecho o en educación, donde hay estudiantes y hay profesores que interactúan entre estas distintas facultades, cosa que tal vez hace 10 años era impensado o era más raro. Hoy día es lo normal que estudiantes... Yo tengo en mi curso, yo hago un curso de posgrado en el área de ingeniería de materiales y tengo estudiantes de química, de física, de distintas especialidades de la ingeniería y eso antes era más difícil de ver. Ahora, cambiando un poquito de tema, tú eres emprendedora y fundaste esta empresa Fitch Extend, que tiene que ver con la extensión de los productos del mar, de la vida de los productos del mar. ¿Cuán difícil es ser emprendedor en Chile? ¿Qué desafíos tienen los emprendedores? Y el otro punto es, ¿hay diferencia entre emprendedores hombres y mujeres? A ver, ser emprendedor es una manera de ser, que uno puede ser emprendedor sin necesidad de hacer un emprendimiento. Uno se da cuenta de las personas que siempre están innovando ya sea en su vida de trabajo, digamos, o dentro de su mismo quehacer laboral. Y yo creo que esas habilidades son súper entretenidas e interesantes. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo de este camino de emprendimiento, donde también uno se va capacitando, hace redes, conoce gente muy diversa y muy interesante, y hace que todo el quehacer gana con ese aprendizaje. Por otro lado, ser emprendedor académico es complejo porque uno tiene un doble rol y no le puede dedicar el tiempo que le podría dedicar si fuera 100%. Entonces, yo del fondo, claro, podría decir soy emprendedora, pero en realidad soy emprendedora académica, donde mi rol en este emprendimiento es a través de la vinculación de la tecnología que vamos desarrollando en la investigación, en la universidad, con estudiantes, con ingenieros o científicos recién titulados, donde vamos desarrollando cosas y que queremos transferirla a la sociedad. Y en nuestra tecnología, que es en el mundo de los alimentos, es a través de soluciones tecnológicas, productos que puedan servirle a la industria de alimentos, en este caso para mejorar la calidad y extender la vida útil. Pero podrían ser muchas otras. Y en ese sentido, para mí es súper importante la posibilidad de traspasar lo que uno está haciendo en el laboratorio, las ideas, las cosas que uno está leyendo, los congresos que uno está yendo, a la sociedad. A que yo cuando me coma un pescado, cuando me coma un pedazo de carne, esté mejor, esté más saludable, gracias a tecnologías que desarrollaron personas en la universidad. No es fácil y la gracia de estar en la universidad es que uno tiene el soporte de la universidad y no depende mi salario, por decir de una manera eso. Pero de mi equipo sí. Entonces, el buscar los fondos, hoy día existen muchos más fondos públicos que lo que tal vez existía antes en Corfo, en Anid, en fundaciones. Nosotros hemos sido financiados hoy día por Startup Ciencia y por Corfo y por la fundación COPEC UC. Pero para poder realmente transferir, una de las cosas más difíciles es la vinculación y la conversación con el cliente y tal vez el intermediario que puede ser un intermediario comercial o un inversionista que se arriesgue y diga, yo estoy dispuesto a invertir porque creo en tu idea. Esa conversación es difícil porque a nosotros desde la universidad históricamente no nos enseñaron a mirar tan hacia afuera. Yo creo que hoy día hemos aprendido, hoy día en nuestra universidad y en muchas otras hemos creado cursos, el curso de investigación, innovación y emprendimiento. Los estudiantes en cuartos años están todos sometidos a tener que ir a salir al mundo y preguntarle qué es lo que necesitan. Y no creer que yo te voy a decir, ya tengo esto y esto te sirve. No, no, esa es la segunda iteración. Lo primero es saber qué es lo que necesitas, escuchar. Y en general nosotros no estamos tan entrenados históricamente a escuchar, sino que más a decir, hablar y vender, sino que esa interacción es algo que creo yo que le hace más difícil. Hoy día además hay un tema de, comercialmente, este año es un año complejo desde el punto de vista económico, porque como no sabemos cómo se viene el año y los futuros años, las personas y las instituciones y las fundaciones están un poquito más cuidadosas de invertir o de arriesgar. Y el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica requiere una disposición al riesgo porque no sabes si va a funcionar o no sabes qué tanto va a funcionar. Una vez que funciona puede ser realmente un éxito rotundo, tanto económico como tecnológico. Y obviamente desde el punto de vista de la universidad de impacto, que lo que uno hace realmente impacta, no en 10, 20 años más, sino que ahora. Muy interesante todo lo que tiene que ver con la innovación y con el emprendimiento, porque es una forma de hacer extensión en la universidad y acercarse con esos resultados que se van desarrollando en la investigación. Así que, interesante. Tú has señalado en otras oportunidades que contar con programas que promuevan el talento creativo de niñas, niños y adolescentes en el área de STEM es una cosa súper importante, pero esa mirada puede ser un poquito más de largo plazo. ¿Qué podemos hacer hoy para poder incentivar y sumar más mujeres a la ingeniería en general y, por cierto, también a la carrera académica? ¿Cómo ves eso? ¿Qué sacrificio hacen las mujeres para poder participar activamente en la ingeniería? Uf, es una pregunta súper importante y, al mismo tiempo, que se está conversando mucho, bueno, hace poco fue el Día de la Mujer y eso hace que uno habla mucho de esto. A mí, por ser la primera de Cana de Ingeniería, es uno de los temas que sale a colación y, sin embargo, todavía hay muchas cosas que uno tiene apuesta, igual que lo decía antes del emprendimiento. Al final, esto también es como un emprendimiento de cómo lograr ese cambio. Hay un cambio cultural que, aunque uno quiera hacerlo rápido, es lento. Toma tiempo, pero toma tiempo permanente. No solo es lento porque requiere mucho tiempo en adelante, sino que cada segundo uno tiene que ser consistente. Cada paso que uno da en falso puede provocar un daño muy grande. De hecho, hay estudios que han demostrado que la pandemia en algunas industrias ha retrocedido 10 años el avance en la igualdad de género. Las familias tuvieron que decidir que uno de los dos adultos de la familia tuviera que dejar de trabajar presencial y tuvo que volver a la casa. Y en el mundo, no estoy hablando en Chile, estoy hablando incluso en países que uno se imagina súper igualitarios, como puede ser Suecia o Dinamarca, en proporción las mujeres se quedaron más en la casa que los hombres y por lo tanto el avance en sus carreras profesionales se ralentizó. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar culturalmente en el sentido de que uno, si los sueldos fueran los mismos de hombres y mujeres, daría lo mismo con quien se queda en la casa. Pero si el sueldo del hombre es mayor que el de la mujer, es como económicamente evidente que quien tiene que trabajar es quien gana más. Entonces si es que hubiesen familias, grupos familiares donde quien gana más es la mujer y otros que ganan más es el hombre y en promedio ganarán lo mismo, se equilibraría eso. Entonces tampoco sea mal visto que el hombre sea quien vaya a buscar los niños al colegio. Que no se pongan a hacer reuniones a las 8 de la mañana porque tengo que ir a dejar a los niños al colegio. Y eso no sea solo que, ah, no, que las mujeres llegan a las tardes pero los hombres llegan temprano o las mujeres se van temprano y los hombres se van tarde, sino que de alguna manera se promedie, uno en la familia se ponga de acuerdo y los lunes, miércoles, viernes voy yo, los martes, jueves y sábado vas tú. Y eso creo yo que es algo que está avanzando muchísimo. Ahí yo creo que se ha hecho un cambio bien importante donde hoy día en la universidad yo hablo con los profesores y profesores que tienen niños en edad escolar, es decir, personas que tienen entre 40 y 50 años, general, declaran explícitamente no, es que yo tengo que ir a los niños al colegio hoy día así que me tengo que ir más temprano. Y nadie se avergüenza de eso y nadie le va a decir, ay, que nadie se va a reír como tal vez hace 5 o 10 años sí habría ocurrido o ocurría. Eso es una cosa súper importante y eso es como la línea base, sin eso es difícil lo otro. Por otro lado, hay que atacar todos los niveles, entonces tiene que haber tiraje desde los estudiantes de colegio donde la niñita de kinder juegue también, voy a ser constructor y juegue con, tal vez con las muñecas, pero esa muñeca va a ser una muñeca constructora y tal vez el niño va a jugar con un autito y ese va a ser un autito papá, da lo mismo, pero en el fondo de alguna manera se incorpore en el subconsciente de que niños y niñas pueden ser lo que quieran ser. Si el niño quiere ser bailarín, fantástico, o si quiere ser enfermero, también fantástico, y si ella y la niña quiere ser presidenta del país o si quiere ser gerenta de Codelco, también. Bien, después, que en los colegios se vayan fomentando las ideas de la tecnología, de las matemáticas, de la ingeniería, en todos los niveles. A nivel universitario, creo que ya estamos avanzando bastante y hoy día en la universidad hay un porcentaje mayor de un tercio de mujeres que ya dejó de ser un tema, así que yo creo que ahí está bastante avanzado. No hay que soltar los brazos porque uno suelta el lápiz y retrocedemos, como te decía. Pero también tiene que haber tiraje, tiene que haber una sensación de que yo voy a salir al mundo laboral y voy a encontrar un buen trabajo, me van a valorar, voy a poder llegar a un directorio, voy a poder llegar a una gerencia, a una subgerencia. Entonces, en todos los niveles tiene que haber. Y como en las generaciones anteriores no hemos tenido esta cultura, la única manera de lograr que esto ocurra rápido es generar un tiraje. Y ese tiraje, por ejemplo, poner, tal vez no cuotas, pero incentivos para que hayan más mujeres en los directorios, que en el fondo no se permita que hayan grupos donde realmente hayan puros hombres en un lugar de toma de decisiones. Si es que no hay ingenieras, bueno, tal vez la persona que tiene que estar representando el área de recursos humanos tal vez no va a ser ingeniera, tal vez va a ser psicóloga, pero también va a haber una visión diversa en ese sentido. Y eso es algo que creo yo que hay que ponerle mucho foco, porque como las mujeres que están o que estamos en lugares de responsabilidad, somos pocas, estamos saturadas. Y eso es un gran problema. Hoy día en la universidad tenemos más de 20, 25 profesoras, pero hay una titular, siete asociadas. Entonces, cuando uno dice, ah, para esta comisión tiene que haber una profesora asociada, tal. Y resulta que yo digo, ah, pero yo soy decana, la otra es directora, directora de departamento, se acaba de ganar un milenio. No me quedan. Entonces, tengo que sobrepedirle a alguien que ya estás con mucha pega, tengo que pedirle que anda a representarme, porque cómo no va a ir una mujer a esto. Entonces, también hay que tener cuidado que hay ciertos grupos, tal vez de decisión intermedia, que tal vez no importa que no haya mujeres. Pero en la medida que esas mujeres están haciendo cosas más importantes y que en el fondo está fomentando que la siguiente generación sí haya esa masa crítica. Entonces, ahí yo creo que hay harto todavía como de políticas locales y públicas que hacer al respecto. Muchas gracias, decana. ¿Alguna idea final que quieras dejar? Una invitación o algún mensaje que nos quieras dar. A ver, un poco en la línea de todo lo que hablamos, de la ingeniería, del emprendimiento, de la diversidad en particular de género, yo creo que acá todo lo que queremos es poder contribuir a la sociedad y al país en particular. Y la manera de hacerlo, además, desde la ingeniería y la interacción con las otras disciplinas, es súper entretenido y es más entretenido si uno lo hace feliz, digamos, y tranquilo de que su vida familiar para atrás o su vida está más o menos estable. Y al mismo tiempo, en colaboración con gente diversa, porque cuando uno puede interactuar con gente que piensa distinto, cuando uno logra ponerse de acuerdo con personas que piensan, pero de verdad distinto, es muy nutritivo y muy... Al final, uno gana, gana uno porque aprende, gana el otro porque también aprende y también porque se resuelven las cosas de manera mejor. Y creo yo que eso va a terminar a la larga, generando soluciones, pero también visiones humanas que puedan ser mejor para la sociedad y para el país al final, que es lo que todos queremos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hasta que nos vemos entonces en una próxima oportunidad, en una nueva entrevista aquí en el Colegio de Ingenieros.